Algunas enfermedades de la época lluviosa han disminuido como las diarreas por el lavado constante de las manos y el lavado de los alimentos. Asimismo destacó la importancia del uso de las mascarillas ya que se ve reflejado la disminución de algunas enfermedades respiratorias como la neumonía, dijo el doctor José Antonio Delgado. En esta época es importante porque con la lluvia se incrementan las moscas y los procesos diarréicos pueden ser mayores. Sin embargo, la pandemia nos ha dejado el beneficio de que el lavado de manos constante, la aplicación de alcohol gel o alcohol líquido, el evitar las aglomeraciones, la gente lava con más detalle los alimentos, ha disminuido los casos de diarrea. Y también, irónicamente, a pesar de la pandemia, se han disminuido los casos de neumonía a como se presentaban antes de la pandemia. Es decir, muchas enfermedades respiratorias han disminuido por el uso de la mascarilla, lo que nos invita a seguirle diciendo a la gente del lavado de manos, de la aplicación de alcohol gel o alcohol líquido, del uso de la mascarilla, de no aglomerarse para enfrentar los procesos respiratorios que son propios de la época, las enfermedades determinantes. Las personas que son alérgicas, sobre todo los asmáticos, tienen que tener mucho cuidado porque los cambios de temperatura que tenemos pueden desencadenar una reacción alérgica. En la mañana a veces tenemos mucho calor, a mediodía y luego en la tarde llueve y baja la temperatura drásticamente. Hay que recordar también y aprovecho para que la gente no tenga temor, no entre en pánico, por la popular en este momento viruela del mono, porque es una enfermedad que no la tenemos en el país y si la llegáramos a tener, pues se va a manejar de la manera adecuada. Usted tiene que seguir cuidando su sistema de salud, comiendo saludable, haciendo ejercicio, teniendo una buena salud mental, una buena salud emocional y usted va a incrementar su defensa. Y si tiene una enfermedad crónica como asma, diabetes, hipertensión, lupus eritematoso sistémico, mantenga controladas las enfermedades crónicas para así enfrentar cualquier proceso de una enfermedad emergente de la época. Delgado destacó la importancia de vacunarse contra la influencia y la pandemia. Sí se la pueden poner. Si uno ve la literatura, podría ponerse el lunes la vacuna contra la COVID-19 y el martes contra la influenza, pero yo y otros expertos damos la recomendación en lo personal de que haga un intervalo de unas dos semanas, porque se puede juntar la reacción de la vacuna contra la COVID-19 con la reacción de la vacuna contra la influenza. Entonces es mejor, se pone una vacuna hoy y 15 días se pone la otra. Pero es importante, sobre todo si es mayor de 50 años, tiene enfermedades crónicas, que se vacune contra la COVID-19, contra la influenza y que trate de evitar enfermarse.